Un día más, queridos amigos de Jesús, les saluda el Padre Jorge Yamil. Le damos la bienvenida a los que nos están sintonizando por primera vez. Si todavía no te has suscrito al canal, te invitamos a hacerlo ahora, para que te puedas convertir en ese nuevo amigo de Jesús, de los que diariamente se alimentan de la palabra del Señor. Hoy voy a hacer un video que tenía mucho deseo de hacer hace algún tiempo, no me acababa de convencer, pero esta semana he recibido el extra, esa motivación extra luego de recibir la nominación por alguno de ustedes como cura youtuber católico del año. Eso a mí me ha costado mucho, de verdad, aunque no lo crean, aceptarlo, porque no me gusta. Yo hago estas cosas porque me divierten y quiero brindar algún servicio y no me gusta eso de nominaciones, de premiaciones y entrar mucho menos en algún ambiente competitivo, mucho menos con hermanitos tan chulos como los que están nominados en la categoría de youtuber católico del año en los premios Influenzando 2020. Pero digo que quería aprovechar esta oportunidad que creo que Dios la ha puesto y me ha dado ese empujón extra para preparar este video y ver si otros más se animan a hacer esto. Y es el video de hoy va dirigido a Quiero Ser Youtuber Cristiano. Y para esto voy a dar cinco tips que quizás pueden encontrar en otro lugar, pero yo le voy a dar un poco el toque más nuestro, más a lo que compete a nosotros, no como cualquier otro youtuber de otros temas en general, de cocina, de dietas o de lo que sea. Nosotros hoy nos queremos enfocar en el tema cristiano, cómo ser un youtuber cristiano. Y podrán preguntarse qué tiene este cura para decirme, qué experiencia tiene. Bueno, en verdad que no mucha y por eso voy a hablar del corazón y de mi experiencia en lo que ha sido estos pasados meses en este año de pandemia, que es el que me ha sacado un poquito a realizar estas cositas. Y lo primero que hay que hacer es lanzarse. El primer paso es no tener miedo, arriesgar. Quizás llevas tiempo preguntándote y rompiéndote la cabeza. Yo quisiera hacer esto, pero no me atrevo. Es que no tengo esta cosa, no tengo esta otra. Me hace falta esto para empezar. No te hace falta nada más que empezar. Claro que hace falta un mínimo, pero ya veremos que ese mínimo de recursos materiales vas a contar con ellos ahora mismo. Los tienes en tus manos. Por eso lo primero es querer empezar y empezar. No quedarte en querer. Ya basta de pensarlo más. Lánzate. El segundo tips, ya vamos más a lo práctico, es el siguiente. Identificar tu contenido y darle el toque personal. Darle esa personalidad particular que te distingue a ti. Identifica un contenido cristiano por donde te quieres lanzar, ya sea en temas de la Biblia, ya sea en temas doctrinales, ya sea de experiencias de cristianos, ya sea entrevistando a otros jóvenes cristianos o a otras personas que hacen alguna tarea dentro de tu misma comunidad parroquial. Y que tú quieres dar a conocer a los demás, ya sea entrevistar a tu propio sacerdote, a las religiosas hermanitas que trabajan en tu parroquia o en el colegio donde tú estás o en la comunidad en general. Obras de pastoral social, misioneros, que conozcas, tantas, tantas, tantas cosas que hay para poder crear contenido. Que te puedes preguntar que ya hay alguien haciendo eso. Sí, pero nadie como tú. Tú eres único, tú eres única. Tú tienes tu personalidad y tu carisma particular. Aprovecha eso a tu favor. Tercer tip para comenzar a ser un youtuber católico. ¿Cómo grabar? Pues hay un montón de formas, pero para iniciar no hay que invertir en grandes recursos. Tienes tu celular, quizás en el que me estás mirando ahora mismo, estás viendo este video. Utiliza el celular. Ya estos celulares de generaciones cercanas, no tienes que tener el último modelo, graban en una calidad brutal. Y para YouTube basta que tengas High Definition. Basta tener un 1080, no necesitas un 4K. Mientras más liviano, mejor para YouTube para subirlos luego. Así empecé yo, aunque no lo crean. Ahora sí estoy grabando desde una cámara. Pero no, yo empecé con un celular. ¿Y cómo? Comencé apoyando el celular, este mismo celular que tengo aquí, que utilizo ahora para notas, este, contra unos libros. Lo colocaba así en el escritorio, ahí mismo me grababa, así, mirándome en modo selfie. Y así, no necesitamos nada más. Ya, si quieres algo un poquito para no estar con libros y aguantándolo con cositas, que a veces se resbala y se te va el celular y se te cae y tienes que detener la grabación, pues vienen estos trípodes, estos tripies pequeñitos. Pues tengo este adapter que puedes aquí colocar el celular y pincharlo aquí y queda bastante chévere. Y pues aquí puedes apoyar el celular y colocarlo, o sea, sobre el escritorio o sobre alguna estantería o algo. Y lo puedes acomodar, girar y demás. Y no son muy costosos. En Amazon creo que compré este, costó entre 16 y no más de 20 dólares. Son bastante económicos y ayuda bastante. Y el próximo tip que le voy a dar es el siguiente y para mí creo que es el más importante. Y lo he podido comprobar. Y es el audio. ¿Qué tipo de micrófono utilizar? Les digo que yo comencé grabando directamente con el micrófono que recoge y trae el mismo celular, con el que tú te lo colocas cerca y puedes comunicarte y llamar. Con el que ordinariamente enviamos mensajes, que es el micrófono integrado al mismo celular. Sin embargo, iba descubriendo, pueden ir a mis primeros videos y descubrí que depende del lugar donde grababas, como había que separarse el celular, se podía perder en la acústica y hacía bastante eco. Después descubrí que podía utilizar algo que tenía en mi propia casa, que tenía junto a mí. Y eran estos micrófonitos, los mismos micrófonos y audífonos que trae ya con su micrófono aquí, el mismo celular. Un truquito para grabar con ellos es ponértelo por dentro de la camisa y colocártelo algo así, cerquita del micrófono de la boca. O otro truco es, si grabas con ellos que son blancos, pues utiliza ropa clara y así los puedes disimular. O si los tienes, te los puedes conseguir negro, que es un truquito también, y usa ropa oscura y los puedes esconder con más facilidad. Pero recuerden, no olvídense que se vea el cable. Lo más importante es que usted quiere transmitir un mensaje y se tiene que escuchar con claridad. Ya quizás, si tiene para disimular un poquito la cosa más, pues quizás ya ha hecho la inversión o le pidió a su papá o a alguien y tiene los audífonos que ya son así inalámbricos, tipo de estos, no voy a decir la marca, aunque ya he dicho, que te los colocas aquí y recogen muy bien si estás grabando con el celular y recogen espectacular. Así que ya aquí ya no tienes ningún cable, los puedes disimular con mucha facilidad y va a recoger directamente al celular. Bueno, si ya nos ponemos a invertir un poquito más y a mejorar en calidad, podemos utilizar un micrófono como estos, que llamamos de solapa, lavalier o de corbata, que son los que se suelen colocar aquí y hay de distintos precios, de distintas marcas. Yo tengo este Shure que he comprado, puedo dejarle también en las descripciones, si quieren algún comentario o demás, de sugerencias. Bueno, y aquí les voy a presentar otra opción, que esta fue mi primera opción luego de tener el celular, cuando vi que ya me iba un poquito a dedicar más a esto. Y es un microfonito externo, esta es de la marca Movo, pero hay otros parecidos. Yo he encontrado este y es bastante, bastante bueno. Es este microfonito que yo llamo el peluito, pero este es el micrófono en sí. Este se suele colocar encima, es bueno porque es direccional, lo puedes colocar frente a ti. A ver si lo acerco y lo tienen aquí clarito. Y lo puedes también, así, para el viento, es muy bueno, ayuda mucho. Mírenlo aquí, así quedaría. Y esta parte de aquí abajo la puedes colocar y ajustar en la base del trípode que les enseñé ahorita. Quedaría algo así. La puedes colocar aquí, miren, y estas bases suelen venir para ajustarlo. Y aquí mismo, y lo conectas al celular y así te grabas a sí mismo. Y es muy bueno, recoge con mucha elegancia el audio. Bueno, y ya si queremos algo un poquito más pro, es el micrófono con el que estoy grabando en estos momentos. Que es un Rode, que lo tengo aquí, un Rode. Y con este yo grabo a esta distancia, lo coloco aquí encima. Este es el microfonito con el que yo suelo grabar. Aquí está. Lo tengo aquí y lo coloco un poquito a esta distancia. A mí, que lo tengo bastante cerca, recoge bastante bien y lo tengo recogiendo a la cámara directamente. Y aquí pues tenemos un poquito de más calidad. O bastante más que no tener nada. Claro que ya este es un poquito más costoso. Ya son inversiones que uno va haciendo, pero se va notando la diferencia. Voy a desconectar el micrófono una vez más para que vean sin él y con él. Estamos ahora solamente con la prueba del micrófono de la cámara que tengo delante de mí. Y ahora vamos a hacer la prueba con el micrófono Rode que tengo aquí delante, como ya les he enseñado. Bueno, ahora sí regresamos al audio del micrófono que tengo aquí delante de mí. Ya se va notando la diferencia. Y el quinto y último tips por hoy es ¿dónde grabar? Pues puede ser en cualquier lugar. Ya hemos dicho que puedes grabar al aire libre a modo de vlog. Puedes grabar en tu habitación. Yo tengo mi truco y mi secreto, el que les voy a decir ahora. Donde grabo 90% o un poco más de mis videos. Y es donde me encuentro ahora. En mi closet. Aunque no lo crean, estoy en mi closet. Aquí está, si cambio la cámara, aquí está toda mi ropa. Aquí está, si alzo la cámara, el tubo donde yo coloco mi ropa en los ganchos. Tengo cada vez que grabo empujo la ropa para allá. Y pues es un buen lugar porque no hay mucho eco. No es un lugar muy grande y hay ropa, hay artículos que rompen ese rebote y ese eco. Y hace buena acústica y ayuda al audio como ya se puede notar. Sea donde sea que vaya usted a grabar. Lo importante es que coloque objetos. Este, ya sea, algunos ponen sábanas, los mismos matres de su cama, los recuestan contra la pared. Ayuda también conseguir este tipo de planchas de espuma. Ay, tumbo esto aquí. Tumbo a Jesús, pobrecito, por poco lo rompo. Tumbo de espuma acústica que también se pueden conseguir. Yo las conseguí por Amazon, más o menos a un precio razonable. Y las coloca en algún lugar donde usted ya vaya a grabar ordinariamente. Y así pues ya va preparando su ambiente. Pero no importa el lugar. Lo importante es que tenga un micrófono, como ya hemos dicho, que le ayude. Sin importar el lugar donde se encuentre. No hay que tener un mega estudio de grabación. Espero que estos cinco tips le hayan ayudado un poquito. Le hayan animado a lanzarse. No tengas miedo como los youtubers católicos y cristianos que ya se han animado en este año. Atrévete. No importa que no tengas muchos recursos. Ya ha quedado claro que basta que tengas un celular y deseos de hacerlo. Y créanme, créanme que poquito a poco las cositas van apareciendo. Si este video te ha ayudado, te ha gustado, pues dar un like para yo saberlo. Y si tienes preguntas y si quieres saber más acerca de cómo trabajar con YouTube, cómo conocer el algoritmo, cómo editar, cómo grabar, qué programas utilizar. Pues no es que sea un experto, pero poquito a poco vamos adquiriendo un poquito de experiencia. Yo mismo grabo, yo mismo produzco, yo mismo edito mis videos, yo mismo los ilumino. Podemos tener otro video para discutir estas cosas. Si a usted le interesa, yo podría sacar un ratito para grabarlo. Yo lo que quiero aquí es ayudarle. Y si hay otros jóvenes y cristianos católicos que se quieren atrever, no tengo problema en darles la mano. Recuerda suscribirte al canal para que te puedas convertir hoy en ese nuevo amigo de Jesús. Y puedas también seguir conociendo más acerca de cómo ser un cristiano YouTuber en lo que queda de 2020 y el nuevo año 2021. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.